Es una persona muy atenta, una persona muy respetuosa, muy cariñoso, yo sé que ama su trabajo, lo disfruta y sobre todo siento de que trata de ayudarnos en muchas cosas. Sabe, escuchar a las personas. Acabamos de firmar los finales papeles para la compra de nuestra primera casa, estamos muy felices, ambos. Fue a través de un amigo, muy amigo mío, que trabajábamos, bueno yo trabajaba para esa persona hace muchos años atrás y resulta que fuimos a regresar el techo de una casa entonces ahí lo conocimos a usted porque usted creo que se estaba vendiendo esa casa o comprándola, no la recuerdo, pero necesitaba pasar una cosa sobre el techo y mi amigo y yo fuimos a realizar ese techo y así fue como nos conocimos con usted y él habló con usted, él quería comprar casa en ese tiempo y usted le ayudó a comprarla en base a él yo lo conocí a usted después porque nosotros también queríamos rentar una casa o un townhouse, pero no teníamos la posibilidad de comprarlo hasta el tiempo después decimos que queríamos comprar pero aún no podíamos y el siguiente año decimos intentarlo otra vez y tampoco pudimos hasta apenas ahorita, gracias a Dios, así pudimos. Perdió. Créame que no dudaríamos ni un solo segundo en... Ya lo hemos hecho. Sí, de hecho se lo hemos hecho en muchas ocasiones. Su servicio nos parece muy excelente. Gracias nuevamente Sergio, gracias por su paciencia, gracias por su ayuda y gracias por habernos ayudado a cumplirse el sueño que teníamos. Gracias. Gracias.